Limpieza intestinal. Según los expertos, la mayoría de los trastornos de salud son a consecuencia de un colon tóxico. ¿Por qué? Simplemente porque la tradición de comer y beber comidas cargadas con preservativos, químicos, harina blanca, azúcar, grasas, alimentos mucosos, que son productos derribados de leche, tabaco, alcohol y aún el aire que respiramos, causa una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal. El colon es un sistema de desagüe, pero por negligencia y abuso, se convierte en un basurero. Cuando está limpio y normal, estamos bien y felices. Déjalo estancarse y destilará venenos, fermentación y pudrición, envenenando el cerebro y el sistema nervioso, el corazón, los pulmones y la sangre, los órganos digestivos, en fin, todo el cuerpo en general. Imagínese, si no se cepillara los dientes por cinco meses, ¿qué pasaría con su boca? Imagínese, si no se bañara por cinco meses, diez o veinte años, ¿qué pasaría con su cuerpo? Eso mismo está pasando con su cuerpo por dentro, en su sistema intestinal. ¿Sabía usted que de cada diez personas, ocho tienen parásitos, lombrices? Si no lo cree, nomás lea el libro por la autora Anne Louise Gittleman, Guess What Came to Dinner. ¿Sabía usted que cualquier persona ordinaria trae de tres y hasta veinticinco libras de materia fecal, excremento, porquería en el colon? ¿Sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente en el colon que si lo dejara afuera del refrigerador? Vivimos en la era química. ¿Sabía usted que todos los días, en este país, comemos más de dos mil aditivos con nuestras comidas, químicos que ya vienen en los alimentos como insecticidas, pesticidas, fertilizantes, colorantes artificiales, etcétera? El U.S. Environmental Protection Agency declaró en 1990 que la industria de este país desechó en la atmósfera dos billones cuatrocientos veintisiete millones de libras de toxinas de químicos. En 1995, esta cantidad aumentó a cuatrocientos treinta y dos billones cuatrocientos sesenta billones de libras. ¿Sabía usted que aproximadamente el cuarenta por ciento de la producción de antibióticos en este país es utilizada por la industria ganadera y cuando usted se come un pedazo de carne, puede estar ingiriendo antibióticos que le pueden dañar y debilitar el sistema inmunológico, o sea, las defensas del cuerpo? ¿Sabía usted que el pollo que compra en su supermercado a veces trae hormonas que le pueden causar problemas y desbalances hormonales en su organismo? En resumen, la muerte comienza en el colon y si no se hace una limpieza intestinal, poco a poco está cometiendo suicidio. La acumulación de materia fecal puede causar un estado de potrefacción que puede resultar en muchas enfermedades como diabetes, inflamación del hígado, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, arrugas, envejecimiento prematuro, infecciones, alta presión, defectos físicos, colesterol, pulmones débiles, olores desagradables, ojeras, dolores de cabeza, migrañas, cáncer, problemas de la piel como psoriasis, acné y mucho más. El año pasado, más de ciento cincuenta mil personas murieron de cáncer del colon en este país. El Dr. John Christopher, científico internacional y autor de varios libros de nutrición, afirma que la mayoría de las enfermedades son el resultado de intoxicación y deficiencias en el cuerpo. Les voy a contar lo que me pasó a mí cerca de 10 años pasados. Me encontraba yo en un mal estado de salud, como muchos de ustedes se encuentran ahora. Estaba perdiendo el pelo, tenía la barriga grande, ojeras, me olían los pies, no importa cuántas veces me bañara. Tenía inflamación del hígado, me sentía débil, que ya para las tres de la tarde, me sentaba en un sillón y me dormía por dos o tres horas sin ganas de hacer nada. Entonces hice lo que muchos hacen. Llamé a mi doctor e inmediatamente me internó en el hospital para hacerme una serie de exámenes. Después de tres días de ponerme agujas, sacarme sangre, tomar radiografías, etc., los médicos me informaron que me habían encontrado un problema con el colon y que dentro de seis semanas pensaban hacerme una colostomía, o sea, cortarme de 12 a 16 pulgadas del colon. Decepcionado me fui a mi casa y una tarde, dos días después, pensé en matarme. Pero gracias a una amiga que supo de mi problema, me recomendó que me hiciera una limpieza intestinal. Por el momento no le creí, no era doctora y además era mujer, ¿y qué saben las mujeres? Sin embargo, ella, muy inteligente, reconociendo mi estupidez, insistió que visitara un doctor de naturopatía y él, consciente de mi problema, me recomendó una limpieza intestinal. Seguí sus instrucciones, haciéndome la limpieza intestinal, casi de inmediato comencé a evacuar, a desechar un excremento negro y muy apestoso que a mí mismo me daban ganas de vomitar. Así fue todos los días, iba tres y cuatro veces al baño y poco a poco comencé a sentirme mejor. Comencé a perder peso, se me bajó la barriga, las manchas en la cara y las ojeras se me desaparecieron. La inflamación del hígado y dos pulgadas de la cintura. Al presentarme al hospital seis semanas después para la operación, insistí que los doctores volvieran a tomarme radiografías y demás exámenes o no iba a dejar que me cortaran. Aunque no querían, por fin lo hicieron y encontraron con gran sorpresa que tenía el colon más limpio y sano que jamás habían visto y que a consecuencia ya no necesitaba la operación. Pocos días después, me fui a estudiar con el doctor de naturopatía y vi con mis propios ojos mucha gente que se habían quitado de las inyecciones de insulina, que gente con parálisis andaban, personas con cáncer habían sanado, etc. Después de un año de estudiar con este doctor, me inscribí en la Escuela de Medicina Natural y ahora aquí me encuentro con ustedes dándoles consejos y sugerencias de cómo mantener y mejorar su salud a base de la medicina natural. ¿Cuántas veces hemos oído correctamente que somos lo que comemos? En realidad, somos no solo lo que comemos, sino también lo que digerimos y eliminamos. Recuerden, no todo lo que entra sale. Hay que recordar que todo lo que comemos tenemos que digerirlo y eliminarlo dentro de 24 a 32 horas. Según el renombrado doctor Bernard Jensen, dice que por cada comida que comemos, debemos evacuar, usar el baño. Si usted come tres comidas diarias y va únicamente una vez al baño, ya se quedaron dos comidas acumuladas en su tracto intestinal. Usted multiplique esto por meses y años y se puede imaginar cuántas toxinas, cuánta porquería trae en el colon. En un estudio publicado en julio de 1991, el doctor Mikosi, director asociado del Instituto de Patología en Washington, declaró que el estreñimiento crónico aumenta el riesgo de cáncer en los senos de la mujer. Recordemos que el cuerpo no sana a menos que esté limpio por dentro. Echarle medicinas y alimentos a un cuerpo sucio es como comer de un plato sucio. El famoso doctor V.E. Irons, un notable especialista del colon, dice lo siguiente. En mi opinión, no hay más que una sola enfermedad, y esa enfermedad es la autointoxicación, el cuerpo envenenándose a sí mismo. Es la porquería en nuestro sistema que nos mata. Estoy convencido que a menos que usted limpie su colon, nunca va a gozar de buena salud. Somos como un carro. Usted no compraría un carro nuevo y nunca cambiarle el aceite. Entonces, ¿por qué usted no le hace también un cambio de aceite a su organismo? No. Nosotros, particularmente los hombres, cuidamos más de nuestro automóvil que de nuestros cuerpos. Recuerden, no importa cuántas veces lavemos el carro por fuera, si no le cambiamos el aceite al motor, con el tiempo ese motor se va a trastornar. Así mismo es con nuestro cuerpo. Todos los días, al levantarnos, nos bañamos, limpiamos el cuerpo por fuera, pero nunca se nos ocurre limpiarlo por dentro, y ahí está el detalle como decía Cantinflas.